Se requiere ampliar la cobertura de internet para el regreso a clases. Es sumamente importante que se pueda aplicar y ampliar la cobertura y donar equipos para los niñas y niñas que puedan tener el uso de los equipos a través del internet para el regreso a clases. El año pasado presenté una iniciativa ante el Congreso, pues se estima que más de un millón de chihuahuenses no tienen acceso al internet. Es importantísimo estas medidas para regresar a clases para que todas las niñas y los niños de Chihuahua sin discriminación puedan tener acceso al internet y puedan tener el equipo necesario para usar la misma cobertura.